Jorge y Diego son amigos. Daniela es enamorada de Jorge, el cual piensa que si su pareja le obedece, es porque lo quiere y lo respeta. ¿Qué tal el partido? Estuvo difícil. Oye, es cierto que estás con Daniela. Ajá. ¡Qué suerte tienes con las flacas! ¿Tú crees? Voy a llamarla. Hola mi amor, ¿qué tal? ¿Dónde andas? Hola corazón, estoy saliendo de clases con mis amigas. Estás yendo para tu casa, me imagino. Voy a acompañar a Silvana a su casa, como es nueva. Claro, ¿y tú qué eres tan buena gente? Que se vaya sola, así aprenderá. Además, estoy yendo a tu casa para vernos. Pero ya quedé con ella y me voy a demorar. ¿Qué? O sea, prefieres irte con tus amigas que estar conmigo. Ok. Ay, Jorge, tú sabes que no es así. Ya te dije que estoy yendo para tu casa, ahí nos vemos, ¿ok? Ok, ok. ¿Qué? ¿Te quitas? Sí, ya le dije que se vaya para su casa, así que voy para allá. Bien suavecita la tienes. Y no va a ser. Silvana, disculpa, pero me tengo que ir rápido. No te preocupes Daniela, yo la acompaño. Gracias de todos modos. Daniela se dirige rápido a su casa para encontrarse con Jorge. Tanto se demora esta flaca. Seguro que se fue con sus amigas. Y yo aquí esperando. Hola, ¿dónde andas? Te estoy esperando. Ya estoy cerca. Ok, apúrate. Te estoy esperando hace rato. ¿Qué pasó? Disculpa, pero ya llegué. Hay que caminar. Está bien, está bien. Mañana, ¿qué vas a hacer? Voy de compras con mi mamá por la mañana. ¿Te vas a comprar ropa? Sí, mi mamá quiere comprarme ropa. Me imagino que serán modelos decentes. Claro, pues. ¿Qué pensabas? Porque esos pantalones que tienes son muy pegados y te quedan muy a la cadera. Y ni hablar de tus vestidos. Nada que ver. Aparte son stretch. Sí, pero se te ve muy pegado. Te queda bien, pero te va a molestar. A mí no me interesa lo que digan las demás personas. Solo lo que digas tú. A mí me gusta, pero como que... Tú sabes cómo es la gente. Hay mucho sapo y mañoso por aquí. Ok, ya entendí. Ya no te preocupes. Al día siguiente, Jorge visita a Daniela para conversar. Hola, amor. Hola. ¿Qué tal? Súper. ¿Cómo te fue con las compras? Mi mamá me compró de todo. A ver, enséñame. Daniela, muy entusiasmada, se dirige a su cuarto para sacar lo que su mamá le compró y enseñarle a Jorge. Mira, mira. Está lindo este vestido, ¿no? ¿Qué te dije de tus vestidos? A mi mamá le gustó. Entonces que se lo ponga a ella. No hables así. Bueno, entonces lo tendrás de adorno, porque con esto no salgo contigo ni a la esquina. ¿Entendiste? Te pasas, oye. Claro, pues. De ahí para que todos los mañosazos te estén mirando. Tranquilo. No te pongas así. Mejor salimos. Está bien. Pero ni te pongas ese vestido. Ponte algo más sueltito, ¿ah? Ok, no te preocupes. Llega el fin de semana y Daniela se alista para la reunión de su amiga, mientras recuerda el vestido que le compró su mamá y que a ella le gusta mucho. Sin embargo, piensa en el problema que éste puede traer si su enamorado se lo ve puesto. Daniela está en un dilema. ¿Y ahora qué hago? Reflexionando sobre el tema, ¿Jorge demuestra que cuida a Daniela porque la quiere mucho? ¿Jorge busca un acuerdo mutuo para solucionar sus diferencias? El que Jorge no se comporte agresivo, quiere decir que no ejerce ningún tipo de violencia contra Daniela. ¿Hace bien Daniela en obedecer todo a su enamorado? Si necesitas orientación, conéctate con el chat 100. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables